Es momento de ir un poco a música, de escuchar una vez más a un creador de atmósferas musicales que tocan las venas del alma. Un aplauso para Frata. 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 Difícil ser el que te arrulle. Cantar y decantar el vino sangre de la vida. Frata. Cantar con luz, humedecer el brillo de tu voz, caer de lleno en tu cintura. Imaginarte al filo de un abismo circular, cuadrar en ti como en la luna. Amar y madurar, difícil ser el que te arrulle. Cantar y decantar el vino sangre de la vida. Amar y madurar, difícil ser el que te ale茹站. Amar y madurar, difícil ser el dulce. viol voters que juntos el dinero. Cantar y decantar el vino ancora no me grrr. Gracias.